Hola a todos, muy buenas tardes. Damos inicio, ahora sí. Muy buenas tardes a todos los presentes, qué gusto me va a saludarlos. Como ya la mayoría saben, mi nombre es Dulce Robles, yo estoy a cargo de la oficina de tutorías y apoyo a la docencia, y pues les doy la más cordial de las bienvenidas a este ciclo de webinars de formación docente, organizados por la coordinación de docencia y atención a alumnos. En este segundo webinar del ciclo Virtuami, contaremos con la presencia del licenciado Cristian Rogelio González, quien nos ha preparado una presentación muy interesante sobre herramientas para la elaboración y publicación de recursos gráficos multimedia. Les voy a platicar un poquito más sobre quién es nuestro invitado, para que sepan de quién se trata. Cristian es licenciado en diseño de la comunicación gráfica por nuestra institución, pero en la unidad Xochimilco. Es especialista en producción multimedia por la Universidad Oberta de Cataluña. Ha tomado cursos de estilo y maquetación web y de experiencia de usuario. Es jefe de producción web y audiovisual en la coordinación de educación virtual y ha colaborado en la misma coordinación desde el año 2009, en donde actualmente es administrador del sitio web de Virtuami, diseña y produce recursos educativos, audiovisuales y multimedia, y es administrador de transmisiones de los eventos de Virtuami. Licenciado Cristian, es un placer para nosotros contar con su presencia en este día. Quisiera recordarles a los presentes que este tipo de eventos se nutren con sus comentarios, con sus aportaciones, con sus experiencias, con esas inquietudes que surgen a lo largo de este tema que vamos a abordar. Entonces, agradecería muchísimo que contribuyeran con nosotros en el chat por mensajito o bien al final de la presentación daremos un espacio para preguntas y respuestas donde atenderemos estas inquietudes del chat o estas experiencias y también pueden levantar su manita para participar en esta sesión y contribuir al trabajo colaborativo que estaremos desarrollando aquí. Entonces, bueno, ahora sí, damos inicio a esta participación del licenciado Cristian González. Por favor, licenciado de este espacio, muchísimas gracias. Muchas gracias, Dulce. Muchas gracias a los organizadores de este evento. Pues bueno, como ya lo mencionó Dulce, he preparado una presentación justamente para hablar sobre herramientas para elaboración y publicación de recursos gráficos y multimedia. Voy a compartir mi pantalla. Actualmente tenemos un montón de opciones para desarrollar gráficos. Creo que todavía en este último par de años aumentaron muchísimo las opciones. Tenemos de todo tipo, de todos los sabores, gustos. Pero en esta ocasión hemos seleccionado herramientas con un criterio particular. O sea, si bien es cierto que tenemos toda esta opción de herramientas, hemos seleccionado algunas que creemos que pueden serles de utilidad de entre todas estas posibilidades, pero cada una tiene su peculiaridad. Es cuestión de explorarlas y de encontrarla que mejor les funcione a sus necesidades. Los criterios para seleccionar estas herramientas fueron que fuera software previamente instalado en su computadora. Es decir, que ya la tuvieran disponible para no tener que estar buscando más recursos. También buscamos que fuera en la medida de lo posible, si es que no es software de uso libre, que es uno de los puntos que también consideramos, es que estuviera disponible en el catálogo de software que la UAM tiene disponible para toda la comunidad. Lo siguiente fue que fuera de uso sencillo y de una interfaz sencilla, también para que no tuviéramos complicaciones en cuanto al uso de la herramienta y nos pudiéramos enfocar más en el uso de, en el desarrollar el contenido como tal. Y también que fuera, que no tuviera limitaciones en cuanto a las plataformas que usen. Algunos de ellos se tienen que instalar, pero otros son recursos en línea, entonces no hay ningún problema con el sistema operativo que manejen. Multidispositivo no está considerado en esto, pero al menos en su computadora, con cualquier sistema operativo, creo que se puede utilizar. Esta presentación está dividida en tres grupos, creación de gráficos, creación de videos y publicación de videos. En creación de gráficos, tenemos seis herramientas. Las tres primeras se encuentran dentro del software disponible en la UAM, que está entre estos software Microsoft, Swork, PowerPoint y Publisher. Y otras sugerencias para realizar estos gráficos serían Canvas, Geniali y Pictoshark. Para la creación de videos, nuevamente regresamos a PowerPoint. Como les había dicho anteriormente, esta herramienta es muy versátil. O sea, no solamente genera presentaciones, también como lo hemos explicado en otros recursos, en otros momentos, también es posible crear videos con esta herramienta, utilizando las mismas diapositivas, las mismas diapositivas, y también generando dentro más contenidos, grabación de video, grabación de audio, y dándole una salida directamente a video. También vamos a ver otra herramienta para hacer cortes, que es DLC. Lo mismo en el caso de Lootlet Good, que también únicamente hace cortes de videos. YouTube Studio. Y para finalizar, veremos publicación de videos, el canal de YouTube. Es la herramienta que vamos a utilizar. Pues vamos a iniciar entonces con esta primera parte de herramienta de creación de gráficos. Como ya les había comentado, dentro de las opciones que tenemos disponible en la unidad, se encuentra Microsoft, que es gratuita para toda la comunidad UAM, tanto para profesores como para alumnos. Se puede descargar directamente del sitio. Ahí se puede hacer el registro. Y creo que la mayoría ya tenemos instalados al menos estos tres elementos. Tal vez Word y PowerPoint son de los que más. Pero Publishers también se encuentra disponible dentro de... Si bien es cierto que estas herramientas, al menos Word y PowerPoint, no están diseñadas precisamente para... O bueno, al menos no son especializadas para desarrollar gráficos. Tienen herramientas de gráficos predefinidos que se pueden usar muy bien para crear gráficos. También les quiero comentar que esta selección de recursos solo es para que conozcamos algunas herramientas. No vamos a meternos tanto a cómo será su uso, porque son muchas y nos llevaríamos muchísimo tiempo. En una nos podríamos llevar todo el tiempo de la sesión. y bueno, esperemos que si quisiéramos algún recurso o que pudiéramos ver más acerca de alguna en particular, con todo gusto, podemos en otro momento tal vez hablar de alguno en particular o de más posibilidades. Entonces, para este caso solo les voy a presentar algunos ejemplos que se pueden hacer con estas herramientas. En este caso, Word y PowerPoint tienen más o menos las mismas herramientas para generar gráficos. Tenemos disponible en la interfaz de Word esta parte en donde se pueden agregar formas predefinidas y ya una vez de eso podemos hacerles ligeras modificaciones. Insisto, no son programas específicamente para modificar gráficos ni tampoco para modificar vectores, pero funciona bastante bien y se pueden obtener resultados como este tipo. Los ejemplos que les voy a poner son gráficos que se pueden desarrollar en estos programas. si tampoco esperemos que sean muy complejos, nos tendríamos que apoyar también de recursos que ya estén creados dentro de, pero al menos los contenidos sí los podemos manejar de manera bueno dentro de esta herramienta. Y también podemos hacer la exportación a gráficos para publicarlos o para meterlos dentro de contenidos. Incluso podríamos generar un gráfico y de ahí pasarlo a una presentación de PowerPoint que le compartamos a nuestros alumnos o en alguna de nuestras secciones videofesiones también podríamos utilizarlas. Ahora sí que eso es de cada uno de ustedes como quiera compartir estos recursos, pero cada uno tiene la opción de exportar estos elementos. al menos con Word podemos crear PDFs y así compartirlos también, también se pueden crear directamente a gráficos. En el caso de PowerPoint es más o menos la misma. Tenemos, vamos a tener las mismas herramientas para editar, solamente que PowerPoint está enfocado un poco más a este aspecto gráfico. Word está hecho para, como procesador de texto, PowerPoint está hecho para hacer presentaciones, entonces sí tienen un poco más de recursos, pero ambos comparten el mismo menú de, ahora sí que como son hermanitos estos dos programas, pues al menos en ese aspecto comparten los mismos, las mismas herramientas de edición. Si acaso, si conocen ambas y si manejan ambas, digamos, al mismo nivel, yo sugeriría que utilizarán PowerPoint, porque PowerPoint, como lo vamos a explicar un poco más adelante, pues permite integrar no solamente estos recursos gráficos que se puedan crear, sino que aparte dentro de la misma presentación se pueden hacer grabaciones de pantalla, se pueden hacer grabaciones de audio, tienen una opción para hacer recortes tanto de de audio, bueno, son recortes nada más de inicio, de inicio y de final, no podemos hacer cortes intermedios o seleccionar segmentos y moverlos, no, pero al menos si se pueden hacer estos cortes de inicio y final, se pueden poner dentro de la misma línea de tiempo y después darle una salida, pero este, lo retomaremos un poquito más ahorita que pasemos esta parte de ejemplos de herramientas para video. La siguiente herramienta es Publisher, también se encuentra dentro de del software disponible de Microsoft y aquí sí está hecho para hacer publicaciones más en forma, podemos hacer publicaciones de folletos, si bien es cierto que creo que muchos de nosotros hemos hecho estos trípticos en Word, Publisher tiene muchas más herramientas para, y sobre todo más que herramientas plantillas, ya hay plantillas específicas para hacer trípticos, para hacer catálogos, para hacer también tiene opción de hacer pequeñas páginas, entonces sí está hecho mucho más para hacer publicaciones gráficas y tiene igual un catálogo amplio de plantillas disponibles. Creo que en este sentido sí podríamos privilegiar un poquito a Publisher, sobre todo por las plantillas que son de varios tipos y por ejemplo también PowerPoint tiene plantillas pero son para presentaciones y Word, bueno, como lo dijimos en un principio está hecho para hacer principalmente texto y bien es cierto que nos puede servir para crear gráficos y sobre todo si no tenemos a la mano otros recursos o herramientas pues podríamos utilizarlo tal vez como opción cuando no tengamos otra posibilidad ahora pasamos a software que se encuentra disponible en línea Canva es una de estas opciones tiene plantillas para hacer infografías bueno gráficos de diferentes tipos creo que para este caso podríamos utilizar muy bien el catálogo que tiene disponible para infografías es un catálogo bastante amplio es bastante atractivo tiene sus versiones gratuitas y bueno de entre ellas podemos explorar muchas posibilidades creo que cabe rescatar que no tenemos mucha opción para hacer modificaciones o sea la plantilla que ya está le podemos cambiar los datos podemos cambiar un poco el gráfico pero no podemos hacer cambios mayores esta es un poco la limitante pero lo que tenemos de ventaja es que hay un montón de plantillas disponibles entonces podríamos seleccionar la que más se adecue a sus necesidades y sobre eso pues rellenar únicamente datos y ahí directamente tiene la opción de exportarlo a pdf a jpg en un formato de imagen y lo mismo que para los otros recursos anteriores que mencionamos se pueden compartir en donde ustedes lo prefieran lo mismo para Ginealy es tiene este es un programa nuevamente para diseñar gráficos también tenemos un montón de plantillas Ginealy tiene la opción de hacer algunos recursos interactivos tiene algunas opciones que te dejan crear ventanas emergentes con más información entonces en este caso si resulta para algunos casos un poco más atractivo esto de que se puedan crear recursos un poco más interactivos solo que si empieza a ser un poco la limitante de exportar estos contenidos porque no van a poder funcionar igual que las imágenes en donde pues es un formato un poco más universal y lo acepta igual la mayoría de eso se pueden ver en cualquier lado la misma computadora de forma nativa puede visualizar estos gráficos pero en este caso donde requiere más interacción si se tienen que ver directamente en este espacio pero tenemos la ventaja de que pues si es un recurso más atractivo el que el que tenga cierto grado de interacción y picto chart es nuevamente una herramienta que se usa en línea también está diseñada para hacer infografías poster flyers lo que ustedes necesiten igual que las otras dos que mencionamos tiene un catálogo de plantillas lo mismo que para las anteriores bueno para el caso de las dos anteriores estas plantillas tienen sus versiones con costo y tienen versiones libres que también es un catálogo amplio y lo mismo o sea te dejan modificar información vamos a tener que seleccionar la plantilla que mejor se adecue al contenido que deseamos realizar porque no tenemos tampoco tantas opciones si bien es cierto que podemos agregar más páginas con la misma plantilla insisto no podemos agregar más elementos de los que ya están en esta estructura esto es un poco la desventaja con las plantillas pero pues la ventaja es que no tenemos que estar creando diseños ni teniendo que usar programas mucho más especializados que si nos dan muchas posibilidades pero también son un poco más complejos en su uso pasamos a este segmento de herramientas para la creación de videos como les había comentado nuevamente vamos a retomar powerpoint porque la mayoría lo tenemos insisto disponible dentro de nuestras computadoras si no si no lo han descargado se puede descargar de manera gratuita pero powerpoint tiene la opción de exportar videos como ya les había comentado un poquito podemos utilizar la misma la misma una presentación que ya tengamos hecha podemos hacer grabaciones de pantalla tanto de la interfaz de algún de algo que queramos grabar directamente o podemos utilizar la cámara de nuestra computadora para hacer grabaciones sobre algo en particular de la presentación por ejemplo yo podría utilizar esta misma diapositiva grabarme diciéndoles esto mismo y dejarlo dentro el video dentro de de la diapositiva puedo hacer cortes de inicio y de final con tiene esta herramienta dentro de la misma interfaz de powerpoint o también puedo dejar esta diapositiva y hacer únicamente grabación de audio igual puedo hacer ligeros cortes la edición es muy limitada muy limitada pero creo que es suficiente nada más hay que planear bien el contenido y se puede dejar y la ventaja de esto es que pues como ya lo conocemos tiene opciones de hacer animaciones dentro de esta opción de grabar audio de grabarse a sí mismo de grabar la pantalla y la ventaja es que todo esto puede tener una salida directamente a video si quisieran también después lo puedo compartir tenemos un recurso en donde les mostramos cómo hacer este procedimiento esta exportación de video aquí lo mostramos de manera rápida tiene esta opción de guardar como multimedia y esto genera un video completo con todo lo que utilizamos tanto la presentación las dispositivas grabaciones de audio grabaciones de video y animaciones lo que sí es que va a tardar un poquito porque digamos que que empiezo a hacer el video de cuadro por cuadro para después darle una salida completa entonces no se va a hacer cuando lo guarden como video si hay que rescatar que no lo va a hacer igual que cuando guardamos la presentación que se guarda en segundo no aquí sí la interfaz en la parte de inferior va a parecerles una barrita de progreso es pequeña pero les va a indicar cómo va guardando el video entonces dependiendo de los recursos que le hayamos puesto a nuestra presentación que va a salir al video si se puede llevar un poco de tiempo entonces hay que considerar eso porque hay veces que que preguntan es que y dónde se guardó mi video dónde quedó probablemente se siga haciendo el video es como una receta de cocina que pones todos los ingredientes haces la preparación y lo metes al horno hasta que no puede estar antes es lo mismo en este sentido se le llama renderizar el video entonces hay que tener en cuenta esto pero creo que PowerPoint es una herramienta que la mayoría manejamos bastante bien no tendríamos que aprender nuevas cosas las tenemos instaladas en la computadora y pues no tendríamos tampoco que aprender a utilizar un nuevo programa el problema con si hay otros programas que podrían funcionar por ejemplo también disponible dentro de los recursos de la unidad está un programa para hacer un poco más específico la edición de videos y te permite más cortes agregar animaciones transiciones es bastante atractivo pero si habría que aprender más cosas habría que estar familiarizado con un interfaz bastante más diferente entonces si se empieza a complicar un poquito eso entonces yo pongo como a la cabeza PowerPoint por toda esta versatilidad ya sabemos usarlo principalmente ya sabemos usarlo lo tenemos instalado en la computadora no tenemos que estar agregando más si hay muchos programas que nos graban este video de nosotros mismos con la cámara web hay otros programas que capturan pantalla este si hay transiciones un poco más este atractivas pero aquí todo lo tenemos concentrado no no insisto no hay que instalar nuevos recursos este no hay que instalar más programas no hay que salir no de utilizar y la verdad es que a veces se empieza a volver complicado utilizar muchas herramientas no 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 lo sugiero porque incluso cada que utilizamos una herramienta utiliza un formato de video podríamos decir es como decir todos somos humanos pero tenemos nuestras peculiaridades y lo mismo con los videos este si todos son videos pero unos tienen una codificación diferente unos tienen una compresión diferente entonces sería meternos en complicaciones y luego por eso también decimos ay es que nuestro video me salió un video de mucho peso y no se ve tan bonito no se ve pixeleado o algo así que pasó bueno pues es que cada que utilizamos un recurso pues utiliza sus propias configuraciones entonces pasamos al siguiente recurso utiliza otras configuraciones pasamos al siguiente y empieza a ser este complicado eso entonces sugiero por eso pongo en primer lugar tal vez de estos recursos a a powerpoint por las opciones que ofrece todo integrado en uno solo y sobre todo porque da una salida a video el siguiente recurso que podríamos utilizar y que creo que muchos tenemos instalados es vlc vlc es un es un recurso que se utiliza para visualizar videos es para lo que la mayoría lo lo tenemos videos y audios dentro de las herramientas que tiene vlc se encuentra hacer cortes al video entonces algunas algunos videos nos permitirá hacer estos cortes si por ejemplo tenemos una clase grabada ya las tenemos en nuestra computadora y se nos fue un poquito el tiempo al iniciar o al finalizar podemos hacer estos cortes sin tener que instalar otra herramienta entonces solo por eso la pongo para como para hacer uso rápido si nada más queremos hacer estos cortes y no queremos hacer utilizar más podemos entrar rápidamente a vlc y hacer el corte este otra herramienta que decidimos integrar es esta de luz less cut esta herramienta en particular me gusta si bien es cierto que hace digamos lo mismo que tal vez vlc hacer cortes de inicio y de final aquí si te permite hacer cortes por segmentos si nos permite de pronto seleccionar una parte dejar un espacio tal vez seleccionar otra ver directamente este el video que estamos editando pero yo creo que la principal ventaja es como ya les había dicho hay veces que utilizamos diferentes herramientas entonces es como este masticarlo y luego volverlo a masticar con otra cosa y luego volverlo a masticar con otra cosa entonces aquí la ventaja y también lo que les decía esta parte del horneado que nosotros le llamamos renderizado en el video nos saltamos esta parte que a veces lleva mucho tiempo pero únicamente para hacer estas pequeñas ediciones de corte no nos podemos salvar de esto en powerpoint en powerpoint si se tiene que hacer el horneado el tiempo que lo necesite en este en este caso nos permite hacer cortes de principio y de fin también nos permite quitar segmentos intermedios y de cada segmento que vayamos creando al final nos deja decidir si queremos mezclar el video para tener solamente uno o que cada uno de los segmentos este se 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 cree un video pero esto se hace inmediatamente aquí como no hay una recodificación no hay cambio de resolución no 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 hay modificaciones tal cual el formato como tal entonces aquí si les pasa directamente como un cuchillo y saca una nueva versión sin llevarnos tanto tiempo en renderizar esta yo creo que es la ventaja principal que ganamos tiempo y no le no le metemos un proceso que pueda hacer el video lo vuelva más pesado que no sepamos cómo cambiar configuraciones y terminemos haciendo un video pesado con poca resolución o que no se vea tan bien entonces yo creo que esto es de lo de lo principal que podríamos descartar de esta herramienta y por último tenemos las herramientas de YouTube estudio son las herramientas básicas y están enfocadas principalmente a contenido que ya está dentro de 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 YouTube ya sea que podamos subir el video y hacerle estas pequeñas ediciones o que lo hayamos grabado directo en video y también nos permite hacer estas ediciones entonces todo esto se hace en línea y el renderizado también lo hace pero lo hace directamente en la nube entonces si hacemos algún cambio también tenemos que tomar en cuenta que una vez que aceptemos el cambio va a llevar un tiempo para que nos deje visualizar el video como quedó porque utilizan las computadoras que se encuentran disponibles los servidores y y ahí hacen en realidad el procesamiento de esto nos permiten hacer cortes de inicio y de final también tienen otras herramientas para para hacer desenfoques a a rostros o desenfoques a alguna parte que no queramos que que se vea o bueno que no queramos que que queramos tal vez un poco este nos permite agregar pistas de audio nos permite poner puntos de información extra y también nos permite poner una instancia de de otros videos que tengamos dentro de nuestro canal todo esto lo podemos hacer directamente en línea no necesitamos tener nada más instalado y tampoco este ocupa más espacio en nuestra computadora porque todo está pasando este directamente en los servidores de 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 youtube entonces este pero si tenemos que tener en cuenta que para para esto tenemos que tener una cuenta de de google de gmail pues este justamente es en esta parte en donde es esta herramienta también la que vamos a usar para publicación de videos volvemos a nuevamente a este punto de de utilizar los recursos que ya tenemos disponibles youtube estudio está integrado a las cuentas de google de gmail podemos utilizar cuentas personales pero también podemos utilizar las cuentas que nos da la universidad en este caso la unidad tiene las cuentas de izt.one.mx estas cuentas ya tienen todas las herramientas de google y dentro de ellas se encuentra el de youtube estudio entonces este aquí podremos directamente subir los contextos por ejemplo los videos que creamos de powerpoint los podemos subir aquí podemos hacer una lista de videos podemos subir una cantidad importante de videos y sobre todo pues esta interfaz está completamente optimizada para visualizar compartir y subir y administrar videos he escuchado que también en otras ocasiones han utilizado drive drive si es cierto puedes reproducir videos ahí mismo los puedes compartir pero utilizan un espacio determinado de almacenamiento en las cuentas personales es bastante menor en las cuentas institucionales si llega a ser mucho más amplio pero de todas maneras pues tenemos esta limitación y los videos son de lo que más utiliza es para dependiendo de cómo haya sido la compresión de de la resolución que tenga nuestro video esto puede ser mayor o menor pesado pero definitivamente es de lo que más usa peso en entonces yo no les recomendaría tanto utilizarlo y aparte esto de youtube estudio bueno youtube en particular también tiene opciones de privacidad se puede hacer que el video sea público que se puede encontrar este desde diferentes buscadores este pero también tiene una opción para que sea oculto y otra opción para que sea privado entonces este si queremos considerar esta situación de 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 la privacidad o la restricción en cuanto a la visualización está optimizado justo para esto la mayoría de tiene muchas opciones para compartirlo hay muchas plataformas que tienen integrado ya ya el el poner videos directamente de youtube en vez de verlo sin mayor problema copiamos la dirección ya sea de la que ellos nos dan para compartir o de la que está el navegador y en muchos lugares nos acepta esa 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 dirección y pone directamente el video incluso en algunos se puede visualizar entonces y aparte pues insisto ya lo tenemos disponible dentro de de las opciones de software para la institución no tenemos tal cual una limitación de en cuanto a la capacidad de por el video también está optimizada la resolución a que me refiero es que que si algún alguien que lo va a visualizar no tiene una conexión óptima para ver el video en máxima resolución pues lo mismo que pasa en los servicios de streaming le va a hacer se va a mandar una versión de menor resolución para que pueda seguirlo viendo y y pues bueno también tenemos estas opciones de 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 edición son un poco limitadas pero si también están mucho más optimizadas para 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 seguir concatenando video también tenemos otra opción dentro de de los videos de YouTube que es una de las últimas cosas que que pusieron que es poner ellos le llaman marcadores o capítulos se hace un un pequeño índice se le van poniendo los tiempos del video también de esto tenemos un recurso ya disponible en la coordinación donde mostramos cómo hacer esta esta capitula capitulización entonces la ventaja de esta capitulización es que pues si tenemos un video un poquito más amplio podemos ponerle directamente este en qué parte hace el cambio que nosotros decidamos y también aparece en la línea de tiempo del video y cada uno de los de los digamos subtítulos también aparece y también se puede encontrar por buscadores entonces pues también tiene bastantes ventajas insisto dentro de las premisas de selección estaba que fuera un recurso disponible en la institución entonces pues esto lo tenemos disponible y bueno no tenemos limitantes en cuanto a los videos y pues con esto concluyo mi presentación muchísimas gracias cristian gracias por esta presentación si están de acuerdo los presentes pues vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas ya saben que pueden participar por medio del chat o levantando su mano con toda confianza este espacio es para ustedes para escucharlos para para que nos muestren sus inquietudes sus experiencias que han tenido con estos medios entonces pues adelante este esto es su espacio por favor profesores profesores Najir Traimundo quienes estén en este webinar por favor este es su espacio es para para contribuir al trabajo colaborativo a nutrir nuestras experiencias por favor ok mencionaste perdón mencionaste un un software que es el VLC para edición bueno para recortar video y el otro que es el los algo de los que no recuerdo muy bien el nombre cuál es como la el el segundo software que mencionaste es es libre o es bajo alguna licencia es de uso libre sí y es de uso libre y ya y qué diferencia y bueno lo que pasa es que a veces tengo como que editar esta parte de videos pero yo uso el el OpenShop que también es es software libre como no conozco tal cual el que me me comenta pero estos dos dos recursos únicamente nos permiten hacer bueno sobre todo VLC es digamos que de uso de emergencia tal vez cuando no tengamos otra opción y necesitamos hacer la edición únicamente de cortes de inicio y de final podemos utilizar esta herramienta y en el caso en el de Lootless Cut esto tiene la la ventaja de que hace el corte directamente pero ahora sí que como si le pasáramos cuchillo directamente no vuelve a ser otro renderizado ni otra recodificación y de ahí podemos sacar segmentos bastante rápidos entonces esta es la ventaja con este este recurso pero si no permite hacer mayor edición o sea no se puede meter dentro otro video no podemos meter imágenes o presentaciones o audios no ese tipo de ediciones tal vez las podríamos considerar un poco para para el caso de 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 powerpoint o si queremos hacer una edición un poco más más profesional con más opciones sin tampoco meternos a un programa de edición muy específico podríamos utilizar una herramienta de de adobe que es este premier rush premier rush también nos permite integrar ahí si tal cual ya nos metemos una interfaz de 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 edición un poco más enfocada a lo profesional pero aún así nos seguimos manteniendo en en una salida rápida entonces este aquí si podemos meter pistas de audio podemos meter imágenes transiciones ahí si manejo una línea de tiempo tal cual de todo el video y niveles capas sobre las que se puede editar pero insisto ya nos empezamos a meter en un tema un poquito más de cambio de interfaz y de un conocimiento un poquito más específico de edición de video ajá pero en el que mencionas en el luz de ahí digamos si tú ya cortaste el video y ya hiciste el corte ya no hay forma de que digamos que por algún error te equivocaste y que lo quisieras volver a a tener completo una sección del video ya no te deja no te da oportunidad de recuperarlo no hay ningún problema hace el corte pero genera unas nuevas versiones de video el video original se mantiene no hay problema a lo que me refiero es que normalmente los programas de edición de video lo que hacen es tenemos el original hacen un renderizado del video para crear otra versión pero lo hacen cuadro por cuadro entonces eso lleva algo de tiempo dependiendo también de las características de nuestra computadora y de el tipo de modificación que estemos haciendo se puede llevar un poco más de tiempo entonces esa es la ventaja con este otro no hace esto al video original hace digamos una copia le pasa cuchillo y te deja los segmentos o un video nuevo sin las partes que no queríamos pero mantiene el original eso sí ah ok muchas gracias muchísimas gracias Christian por atender estas inquietudes de la doctora Nayib gracias Nayib por participar en este webinar con algunas inquietudes sé que pueden ser las mismas inquietudes que tengan otros profesores que consulten este webinar después entonces gracias por tu participación Raimundo también nos escribe en el chat ¿qué herramientas conoces para generar animaciones tipo matemáticas física y o química edición de ecuaciones y que tengan una mediana calidad y no hacerlo a mano saludos y muchas gracias por la charla no 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 sé a qué animaciones nos requerimos la verdad es que animaciones de fórmula o algo así no 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 conozco que hagan en específico animaciones tal vez lo único que me atrevería a decir es si ya tenemos el gráfico pues utilizar este mismo de de PowerPoint o sea si tenemos un gráfico con estas características particulares de tal vez de fórmulas pues usar esta herramienta porque si tal cual en animaciones de específicas de física matemáticas o así no 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 conozco es que me estoy imaginando cosas que requieren un un proyecto y un conocimiento de de animación de modelado en 3D me estoy volando en cuanto a esto y no no conozco alguna que por ejemplo lo arrastre lo arrastre directamente cambies dos parámetros y tengas una transición una animación así de específica no muchas gracias cristian algo que me gustaría comentarles es que hemos visto que en el caso de geogebra es una de las herramientas que nos sirven también para hacer algunas representaciones gráficas de este tipo de de temas entonces podrían revisar alguno de los webinars que estuvimos teniendo sobre recursos virtuales específicamente teníamos uno sobre geogebra para que puedan ver de qué manera pueden emplearlo quizá construir el el problema dentro de geogebra grabando alguna explicación y desarrollándolo a la vez en el programa pues podría permitir hacer un material visual para los alumnos que en el cual se explique el desarrollo de ese problema no podría ser valdría la pena que recuperaran ese recurso de recursos virtuales la plática que tuvimos sobre el uso de geogebra y bueno pues podríamos consultarlos más si sus inquietudes son estas por favor exprésennosla también por medio del video que estará disponible en youtube ahí déjenos sus comentarios para saber qué inquietudes tienen y llevarles dentro del programa de formación docente pues estos temas y que puedan consultarlos y atenderlos para incorporarlos a su práctica docente bueno pues hemos llegado al final de esta sesión es un placer para mí tenerlos como siempre gracias por sus participaciones gracias por sus comentarios y pues no quisiera irme sin antes pues agradecerle al licenciado cristian gonzález por preparar esta presentación por su tiempo y por este espacio en el que estuvo dispuesto con nosotros para colaborar le agradezco muchísimo por estar con nosotros y les recuerdo que este evento ha sido grabado y será puesto a su disposición en el canal de youtube de la división y también en el espacio del programa de formación docente de la página de CBI para que puedan consultarlo en el momento que ustedes consideren necesario y bueno pues muchísimas gracias a todos los espero mañana tenemos dos webinars pendientes uno de 10 a 11 con el doctor Eduardo Nibón Bolán que nos tiene preparada una presentación sobre el posgrado virtual en políticas culturales y gestión cultural y también tendremos otro webinar de 3 a 4 sobre aulas colaborativas las opciones que ofrece la plataforma módulo de Virtuami con la participación de Carlos Heredia entonces tenemos una cita muchísimas gracias por su tiempo y por esta participación de todos ustedes que tengan muy bonita tarde hasta luego muchas gracias un gusto igualmente gracias 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 Gracias.